buenas 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 queridos taberneros bienvenidos al canal jason game y hoy les traigo un llamar que llegó a leyenda top 2 de leyenda muchacho esta es una lista que yo no había traído hasta ahora lleva gigante de mar lleva un gigante de mar lleva el titán lleva ola de nostalgia pisoteador de bocina fíjense rarísimo sé que el brujo pain hay listas que lo llevan pero en esto es raro guardia de concierto una sola gorgon somu cocinitas totem sello dos neófitas de culto fíjense que la onda es molestar a los rivales y sus hechizos no fiel acompañante corta cactus camarada codiciosa regalo de troll parches mur aletardo libro tridimensional y un charcos de mugre o sea hay cositas raras acá pero bueno me gustó porque es una lista distinta a las que había jugado y bueno vamos a probarla fíjense que acá acabo de copiar el código del link que ustedes van a copiar y les sale salvaje y le falta el ciliax no que lo tienen que hacer bueno el ciliax lo van a hacer que es más uno más uno y cuesta uno menos porque algunos códigos lo copian y otros no por eso quería mostrarles esto y van a tener que poner convertir a estándar ven van aquí arriba donde está el diseño de llamar convertir a estándar no se preocupen porque no es más o salvaje no le damos listo y vamos a jugar muchachos a mulligan de esto mulligan de esto muchachos y me olvidaba del mulligan perdón que es muy importante los mulligan en todos los vasos es muy importante saberlo y hacerlo no a ver libro tridimensional contra agro puede andar bien si no no murloc siempre parche siempre camarada siempre que tengamos otro drop de dos va bien en la mano el corta cactus creo va siempre bien neofita podríamos dejarla en la mano tranquilamente sello de paracaidismo también tote también y cocinitas también sobre todo cocinitas con el drop de dos con el hechizo que te hacen siempre turno 2 esto turno 3 cocinitas sale con fita y gorgonzomu también déjense en la mano porque es genial muchachos así que listo esas serían las cartas de cárcel la mano vamos a ver qué tal los va con este macete taratata taratata yaman aquí lo tenemos vamos los pibes tendría que cambiar la esquina porque ya hace tiempo que tengo esa skin me gusta cambiarlas de vez en cuando o recuerden que pueden ponerlas aleatorias elegir dos o más skins y se las va cambiando durante las partidas el juego eso está bueno así como los dorsos de carta bueno ya van ok parches claramente y nada más que siento siento el volumen bajo si soy yo no tengo la pc la tengo al 100% así bueno bastante horrible la mano che salvo parches ahora jugamos un mazo qué barba bueno vamos con parchecitos parchecitos turno 2 vamos a tener sello de paracaidismo tenemos cartas caras en la mano y esto es un problema para cualquier mazo tenemos a ciliax y al titán en la mano sería bueno robar a cocinitas tenemos dos regalo de troll hay versiones que ya no lo llevan al regalo de troll pero regalo de troll es muy versátil porque pueden limpiar mesa o hacer letal fíjense cómo cambia el ciliax no antes se descontaba por los esbirros del rival que estaba un poco roto ahora es más justo el asunto bueno eso no está mal moneda eso está bien bueno horrible mi mano sigo diciendo lo mismo vamos a meter ciliax bueno esto está bueno porque me permite ciliax poner tokens para ciliax hay que ver si él juega a la misma lista voy a hacer tótem y ciliax y lo bueno que salió el tótem de sanidad y nos sanamos pero bueno hay que ver si juega a la misma lista y tiene regalo de troll fíjense que me arruina la vida joder es la misma lista no lo puedo creer no lo puedo creer en serio estamos jugando mirror qué bronca boludo una vez que sale algo bueno che lo tiro ahora y si lo tengo que presionar por el hecho de que tengo regalo de troll en la mano si no hay que esperar ahora tiene otro vas a ver tiene otro regalo de troll como yo dos en la mano no a ver si lo partimos al medio acá justo nos da 6 de maná a drone destructor lleva este provocación no jodas boludo este juego me odia che no le ganamos no son 7 creo que si vamos a probar no sé no sé arrepiéntete deberíamos no si justo mira comete un queso bien 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 o sea era la misma lista tabernero creo porque se están jugando otras listas esta lista no la vi que la estén jugando entonces me gustó traerla por eso comete un queso jajaja me encanta con bronca lo dice no? comete un queso momento de suscribirse tabernero de darle me gusta al video pónganse las pilas vamos los pibes dale me pueden seguir en facebook y twitter también instagram que no suelo publicar casi nada las que más manejo son twitter y facebook ahí comparto todas las novedades videitos cosas locas que muchas veces en youtube no se pueden compartir aunque en comunidad trato de estar ahí con encuestas y cositas también presente comete un queso comete un queso давайте no necesito necesito el turno 2 en realidad el hechizo sería genial el hechizo igual hay que a ver si es el que juega este muchacho comete un queso Esta está buena Pero si no te viene otro turno 2 Te queda muerta Voy a buscar Vamos a darle dos posibilidades En vez de una Que venga el hechizo de 2 Vinieron otras dos de 2 Pero No el hechizo Ah, libro tridimensional Vamos con libro ahí Para qué guardarlo A ver, esto claro Esto lo molesta a los pícaros Las neófitas y las otras cartas Son cartas tech contra masos como pícaro Ahora le jodemos el hecho de él De moneda Siempre es bueno ahí cuando él tiene la moneda Tirársela si no la puede usar Ok, hay que ver qué versión Está llevando este muchacho Porque ahora se está usando La del arma con sanidad Esto no sir Esto podría meter Pero esto te lo mata al toque A mí nadie Qué loco Qué loco usar un tótem Que pone armadura En un mazo agro ¿No? Medio contradictorio Pero claro Como roba El agro necesita robo Y este mazo No roba casi nada Entonces el tótem Ayuda a eso El de gigantes Se dejó de usar ¿Será gigantes? No No es gigantes No es el pícaro De siempre Va Eso es el hechizo Que roba Y mata a uno Ah no Trovador Ah sí Es el mazo Bueno El mazo tóxico De Sonia Ahora Ahora le nerfearon El naga Entonces usan El esbirro épico Para copiar a Sonia Y toda la bonita Ocapito Ocapito Acá podría tradear Sí Me gusta Y si no Cocinita Cuando lo use No lo uso nunca Cocinita Si no No Los esbirros Que me dan a mi Son horribles Dame cositas buenas Turno 5 Nada El Gorgonzomu No Este match No creo que lo ganemos El pícaro Hace locuras Ahora Es increíble El pícaro Es la clase Con menos Winrate Está en el pozo Y cuando te lo juegan Pero claro Te lo juegan Estos tipos Que son crack Estos tipos Sacan cosas De la galera Mira Toda la mesa Te va a barrer Le da lo que necesita O sea Un poco más Esta carta dice Te doy Esto es Sefris Boludo Prácticamente Roba mano hermano Es Sefris Olvídense No encontrarás Mejor queso Aquí está No sé Si hacer el queso Ahora Yo creo que sí Por el mismo motivo O meto esto Mejor No esto es mejor Porque estos son Tres esbirros También Y van a la cara Fíjense Y turno 6 Tenemos regalo de troll Si no Pueden hacer Como hice En la partida anterior Tiran queso De una De una En turno 5 Y regalo de troll Y regalo de troll Con Gorgon Con Gorgon El turno 5 Llenás la mesa Y turno 6 Y si no Con el hechizo este Hacés lo mismo Terrible Papá Terrible No hay pícaro Que aguante No hay pícaro No hay pícaro Que aguante Comete un queso O sea Por ahora Ganamos las dos partidas Con el regalo El regalo Hay que dejárselo en las manos No Esto está genial Mirá Ah Pero este me lo mata ¿Qué es? De acá De acá Dejame pensar No sé Si dejarme esto Porque si me lo mata Turno 1 juego yo Turno 2 ¿Puedo hacer moneda? No Va a ser moneda El embestir Hace moneda Embestir Y me lo trae Si yo me aseguro Que esto sobreviva Me la dejo Genial esto Pero estoy seguro Que va a ser moneda Embestir Te lo hacen siempre Así que Solo parches Y hay que pensar En eso también Muchachos Hay que pensar En lo que va a jugar El rival Este juego No es tan Tan fácil Digamos Hace un montón Que no jugaba Yaman Loco Este tipo De Yaman El último Que subí Fue el Big El Big De Humber Que está muy divertido Y anda muy bien Lo tiene en el canal Pruébenlo Jueguenlo Está muy copado Con el hechizo nuevo Comete un queso Acá va a ser moneda Lo mismo él Muchachos Entonces puedo hacer esto No Pero esto también Porque esto lo molesta Si no lo puedo hacer El próximo turno Si no usa moneda Porque va a bajar El drop de 4 Legendario Así que vamos Vamos a hacer así Vamos a empezar El neófita Próximo turno Claro Esto Lo bueno de este mazo Es esto Fíjense La misa que ponen Con tan poco maná Y claro Turno 6 Tienen regalo de troll Y listo Ok No uso la moneda Porque va a ser Lo que yo les dije Charcos de bugre Me gusta Pasa que Ah Puede tener Claro Él va a tener La ubicación El próximo turno También Que cagado Bueno Igual no tengo Regalo de troll A ver Fíjense que este mazo Está muy bien pensado Porque tienen Regalo de troll Turno 6 Para matar Como hicimos Y si no El hechizo de 5 Para transformar Toda la mesa En legendaria También es una gran posibilidad Vamos a hacer esto Por el hecho De que tenemos También murloc Y porque se viene La ubicación No Esto Ni hace falta Porque esto Los tradé acá Pero claro La ubicación No la va a poder jugar No importa Vamos a matárselos Igual Ahora no puedo usar Moneda Ah Mirá Menos mal Que tradí Menos mal Que tradí Y esto Lo puedo convertir Genial Top deck Y lleva una sola Eh Lleva una sola Che Me está gustando mucho Este mazo Pero claro No tenemos robo Es como que Si no los matas En turno 5 6 Se te complica Después Dos murloc De 8 Imaginate En la mano Y acá que lleguemos Estamos muertos Claro Ahora dependemos Del top deck Bueno Este es un drop De 4 Lo convertimos En uno de 5 Que puede terminar Siendo peor Nada Que se yo Monedita Dos de maná Ok Copio otro magma Otro de estos Uh Genial Papá Lo que pasa ¿Cuál es la cuestión Acá? Que me lo puede Con el magma Me los mata Los bichitos Así que Transformo esto O no En uno de 4 Que no va a cambiar Mucho la estadística Para mi parecer Bueno Probemos Mirá Eres amigo De los terráneos Ketul Ketul Y vos Con terráneo 2-2 Bien 5 de maná ¿Qué vas a hacer? Víctimas Ah Eligió víctimas Claro Debe tener Ubicación Por eso Eligés Que basura Ah Es un triple Blow Que asco Me da Odio el mazo Triple Blow Con tan poco Barren toda la mesa Boludo Que asco Que da What? Un 10-10 Joder Uy Mirá eso 5-6-7 El próximo turno Joder 10-10 10-10 Que cagada Y esto me queda 8 Mirá vos Me gargó con el 10-10 Y próximo turno Un galetorio de coste 2 No sé si tirar esto Y perder la chance De transformar Qué cagada Me quedó mal Che Sacó un 10-10 Tiene un 1 Por cada birro Que haya muerto En este turno Mirá el traste Que tiene Gracias Mirá el traste Que tiene Lo que sacó Admirable Ok Los míos Son mejores 4-5 Está bien Esto es de 5 Esto es de 6 Este Tiene buena Estadística Che Transformar Uno de 6 A ver a este Me gusta más Pasa que es controlero Él Es controlero No le vamos a ganar nunca Si no agarramos Ansia de sangre Con 2 o 3 Esbirro No le ganamos nunca Que tienen todas Las porquerías Todas las áreas Molestas Y no sé Si llevan Creo que no No Llevan el titán Turno 8 Los esbirros Turno 8 Que barren toda la mesa Creo que ya no lo llevan También otra carta Super molesta Próximo turno Bajamos el burlock 8-8 Tengo que agarrar Ahora las cosas Que sacan el tipo No inventan Cosa con el RNG Que no tiene no Y siguen zafando Pero no lo puedo Y siguen zafando ¿Arigato? No, no, no Me dijeron que no dice Arigato Pero a mí me gusta A mí me gusta Escuchar Arigato Ven Ganaste No, si son insoportables Son insoportables Esto está bien ¿Esto lo quiero? No está mal Turno 9 Esto ni lo molesto Pero puedo tirar las dos Y esperar Claro Sí, claro Y esperar que me venga Imaginate, ¿no? Que te venga Ansia de sangre Regalo de troll Sería letal Y no puedo Intercambiar esto Y ver que sale Estaba pensando En el titán Che, con sobrecarga No llevo, ¿no? Pará, boludo No llevo cartas Con sobrecarga No es inútil esto Qué cagada Estoy pensando Si llevamos cartas Con sobrecarga No lleva esto Carta con sobrecarga No jodas A ver Creo que nos lleva Loco No lleva cartas Con sobrecarga Porque hay otras Listas que sí Que llevan Las que hace Más 3, más 3 Y sobrecarga 1 No jodas, boludo Mirá este tipo Las cosas que hace En serio Dame ansia de sangre Por favor Dame regalo de troll Digo Cocinitas Cocinitas No jodas, boludo Qué juego Maldito Eso Así se hace Así se hace Esto es 20 Daniele 3 de daño Todo Transformo al titán En 7 No A quién transformo A los soletes Esto Esto está bien 9-4 Vamos con esto Ah, este tipo Tiene otra área Olvidate No les ganás nunca Estos chabones Son re tóxicos Quiero ver A ver si 3 de daño A todo Esto que es Meca Bestia No muerto Bestia Meca no lleva Ok Y tengo que hacer 3 de daño Yo sigo Estoy convencido De que no hay Que no hay Cartas de cosas Qué boludo Eso era Primero Atradear Y Y después Titano Ah, son re tóxicos Este chabón Son re tóxicos Esto no hace nada ¿No? ¿Vieron? No tiene nada Estaba bien Pensado Después de que un esbirro Se invoca Para tu adversidad Se lo destruye Bueno No tuvimos suerte Muchachos En esta partida Es lo que puede pasar No Ni siquiera Viene el regalo No Que tóxico Es vomitivo Muchacho No Es vomitivo Me resulta Vomitivo Estas cartas No sé a ustedes Aguantelo Pide Loco Vamos con otra Vamos con otra Última 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 Ah, ya hice el mejor de tres Siempre hago el mejor de tres ¿Eh? Opa No voy a dejar加o La guerra General de sanatorio No hay included No hay No hay Si, suelo hacer al mejor de 3 Pero bueno Que sea Frost A mi me gusta el Frost O sea que el titán no te sirve para robar Eso no me gustó Eso no me gustó Che, el titán en este caso Acá habría que poner cartas con sobrecarga Para poder aprovechar el titán Aunque sea 4 cartas Otro triple roll Una de sangre No jodas boludo No jodas Moneda Pegar con la moneda Siempre es bueno cartar la moneda No le mato a estos dos Arigato A mi nadie Mirá El osito para currucarse No le den nada bueno Eso está bueno Pero esto está bueno Hacerlo No ahora creo Sino en turno 5 Por si viene el regalo Sería el ideal Regalos Regalos Que te dije Igual va a limpiar mesa Al día A un llama nunca le dejes mesa A ver si no la limpia Ahora la limpia El próximo turno Esto que no se le puede tirar Esto es un tótem Y esto es un murloc Puedo robar otro tótem O puedo robar otro murloc No, los murloc ya los tengo Llegamos con tótem Otro tótem Qué cagada eso Me gustaría A ver Tiene esas forgerías Y estas forgerías Se las puedo traer Pero no puedo Creo que sí Por si tiene ubicación Total vienen los cositos Después Y si no Las va a tradear él Así que ahí Bueno Gigante de mar Bueno Llevamos uno solo En vez de poner copias Con sobrecarga Pusieron Puso un gigante Che Los hechizos de 5 Bueno Nunca vinieron Ah Uno Si La partida anterior Está verde Se la ve venir Está pleno El amigo Se quedó congelado Espero que no Que no se me haya Jodido a mí Creo que no Creo que no No No, no Está pensando Ah Va a ser el esbirro De 6 Mi colección Es No A ver A ver No creo que le ganemos No se No se No se Pero hay que hacerlo No No le ganamos No le ganamos No le ganamos Ah bueno Ok No siempre se puede Dax Bueno no es No es el triple No Lo perdonamos Porque no es triple Siete Esto Convertirlo Puedo hacer el próximo turno Ah Hasta el próximo turno No puedo Seguimos transformando ese Otro regalo de troll El problema es que Claro Estos masos controleros Se la bancan En turno 8 Podemos meter O gigante O el burlo Que al estar Todo Que cagada Porque se pone Se pone armaduras A por qué Tenemos otro regalo De pronto No Que sucio Boludo Mirá las cosas Que le da No Esta carta Esta carta Hay que volverla a 7 Esta carta Es muy poderosa No puede ser Que un turno 6 Te hagan esto Esto hay que Nerfearlo a 7 Nuevamente No se que piensan Ustedes Es buenisima Pero es un abuso Abuso de poder Acá puedo hacer Gigante Tres Tres No, no se gana No se gana nunca Esto Claramente no se gana Nunca No, no se gana nunca Es muy op Ese bicho Ese esbirro en turno 6 Encima le da ¿Cuántas legendarias le dio? Bueno La mejor es claramente Esta es buenísima para él Y la de acometida Ay, lo destruye con esta Chao, me voy Chao, me voy No, una vergüenza Una vergüenza La suerte que tiene No, una vergüenza